Y más o menos se calcula que debe haber más de 20.000 millones para hacer la devolución a todos los fonavistas. Aparte de eso, todavía quedan activos y pasivos porque esa plata ha ido ganando intereses de aquellos años. Señor Alfonavi. Nosotros, de acuerdo a la ley, ha sido un aporte desde 1979 al 98. Son 19 años de aportación al fonavista, pero yo personalmente he aportado 11 años y luego ya pues yo estuve en el extranjero. Bien. ¿Cuánto le descontaba por fonavista mensualmente a usted o como promedio? Vea, de acuerdo a esos, a los descuentos que hacían ellos en esos tiempos, era de acuerdo a lo que ganabas. Yo no me acuerdo muy bien porque pues han pasado tantos años, pero sí teníamos un descuento obligatorio por la ley del gobierno en aquellos tiempos que lo creó, que fue Hermúdez y luego ya lo consolidó Fujimori para hacer un descuento. Pero en base a ese descuento que teníamos cada uno de nosotros, aportaba la empresa y aportaba el Estado. Bueno, entonces, si supuestamente nos la descontaban 5 soles, sobre eso había una aportación del Estado y había una aportación de la empresa. Que ese monto es el que nos tienen que devolver pasados todos los años. Bien. ¿Cuántos fonavistas hay a nivel nacional? ¿A cuántas personas se les ha descontado esto? ¿Calcule usted? Bueno, yo tengo una referencia de más de 3 millones de fonavistas de aquellos años que se trabajaba. Ahora, fonavistas son todos las que han trabajado en muchas empresas públicas, privadas, estatales, son fonavistas, porque la ley a todos les descontó y todos ellos tienen el derecho de hoy ya esperar la devolución. Bien. Entonces, si estamos hablando de una enorme cantidad de dinero, si son más de 3 millones de personas, es de 5 soles durante cerca de 20 años, estamos hablando de muchos millones de soles de los cuales el gobierno no quiere defenderse. Claro. Mire, nosotros tenemos un alcance porque ya la Comisión, después de la ley que se dio en el 2010, han trabajado ya la Comisión, ahora tenemos representantes en la Comisión y más o menos se calcula que debe haber más de 20.000 millones para hacer la devolución a todos los fonavistas. Aparte de eso, todavía quedan activos y pasivos, porque esa plata ha ido ganando intereses de aquellos años, y pues mira, los intereses se han dado pues de diferentes maneras. Entonces, nuestro dinero ha ganado porque es un dinero privado y ha ganado muchísimos millones de intereses. Y ese dinero ha sido, parece, mal usado por todos los gobiernos y han pretendido desconocer esos aportes que teníamos nosotros. La ley, la 29.625, está ya oleada y sacramentada con la última resolución del Tribunal Constitucional que en el 2018 ya nos daba, daba la orden a la Comisión y a la actual gobierno para la devolución completa. Pero desde el 2018 hasta el 2019 tenía un plazo para que ellos cumplieran. Pues ya se denunció el plazo. En enero del 2020 de este año, en el Decreto Supremo 003, por el actual presidente y la actual ministra, ratifican la devolución completa respetando a la 29.625. Lo que pasa es que parece que ha habido un mal movimiento. No saben dónde está este dinero porque todos los gobiernos anteriores lo han ido distribuyendo para diferentes formas. Para muchas empresas públicas y privadas parece que lo han liquidado el dinero ese. El Tribunal Constitucional, hoy por la presidenta, que es la señora Ledesma, debe hacer de que se cumpla el mandato constitucional ya vencido hasta este año de enero del 2020. No se necesita ninguna otra orden, sino debe de cumplirse nada más el mandato. Porque en base a la documentación que tenemos, el gobierno estaría ya prevaricando una ley soberana que se dio como un mandato del pueblo. Y eso ha pasado ya 10 años y el cual están pretendiendo desconocerlos, pero ya no. Ahora ya es claro porque ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional y lo cual lo ratifica este 25 de marzo lo ha vuelto a ratificar que se debe cumplirse la ley y la devolución completa a todos los bonaeristas. Eso es esperanzador. ¿Qué le diría usted finalmente a todos los bonaeristas que le están escuchando en estos momentos? Lo que nosotros quisiéramos es que todos los bonaeristas, los que han desconocido o los que no se han interesado por esta ley, deben integrarse, deben entrar hoy en las redes sociales para buscar y afiliarse. Afiliarse solamente con el nombre, con su DNI y su teléfono para que sean llamados y para que sean de alguna forma ya integrándolos a todos.